La Biblia consta de dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hay dos Biblias, por así decirlo. Una es la Biblia Católica y otra es la Biblia Protestante. En cuanto al Antiguo Testamento, difieren en el número de libros. La Biblia Católica tiene siete libros más que la Biblia Protestante. O podemos verlo desde el otro enfoque. La Biblia Protestante tiene siete libros menos. Estos son Primera y Segunda de Macabeos. Los libros sapienciales, que son Sabiduría, Eclesiástico. Y los otros libros son Tobit, Judit y se me fue el otro. Es Baruc el otro. El Antiguo Testamento en las Biblias Protestantes tiene treinta y nueve libros. En las Biblias Católicas son cuarenta y seis libros del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento, tanto Biblias Católicas como Protestantes tienen los veintisiete libros.